En la casa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! El fuente, ose puede que chiquita igual en su presión. A todos los santitos solestamos la bendición. A todos los santitos solestamos la bendición. Llevame el sol a la luma. Llevame el sol a la luma. Y no parará, la sal de la barriera. Llevame el sol a la luma. Llevame el sol a la luma. Y no para la noche que la batalla Hasta cuando, hasta las seis de la mañana Hasta cuando, hasta las seis de la mañana Hasta las seis de la mañana ¡Eh! ¡Viva Dominación! ¡Viva Dominación! ¡Viva Dominación! ¡Viva Dominación! ¡Viva Dominación! ¡Viva Dominación! ¡Vamos a cobrar los países! ¡A Panamá! ¡Solo quiere regresar! ¡Viva Dominación! ¡Ya que va a llegar! ¡Vení que Salvador! ¡Vení que Salvador! ¡Y a contar con una tierra tan rica! ¡Mil gracias sinceras! ¡Ey! ¡A Ecuador! ¡Solo lanzó mi corazón! ¡A Colombia enterar! ¡Como si nos hablo así! ¡Vesos al Perú! ¡Dónde se aferría la luz! ¡Y a todo el mundo donde esto se cuela! ¡Vení que Venezuela! ¡Vení que Venezuela! ¡Y de Venezuela! ¡Vení que Venezuela! ¡Vení que Venezuela! ¡Vení que Venezuela! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Suscríbete!